Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos aquí en un nuevo video de Solo Leveling Hoy vamos a hablar sobre el oro chicos, un gran problema que tenemos muchos Y les voy a decir hoy que errores evitar para no malgastar el oro ¿Listo chicos? Así que simplemente arrancamos Creo que lo primero muchachos y lo más importante es que no suban personajes solo por testearlos Solo porque, ay no, lo voy a experimentar, voy a ver Es que el personaje antes me parecía muy interesante, entonces, o en la serie me ha gustado Ejemplo, Kantaeshi, ah, bien interesante, es un personaje asesino, lo voy a subir Porque eso les va a implicar oro, entonces, si yo le voy a autoseleccionar Son 195 mil de oro que voy a gastar simplemente para probarlo Entonces chicos, eviten ese error Y eso acompañado de los artefactos, que creo que es uno de los mayores errores Del cual voy a hacer un video hablando de graves errores al momento de subir artefactos Pero creo que lo importante es que no suban artefactos que estén a un nivel menor de 50 Cuando ustedes lleguen a nivel 50 pueden subir sus accesorios hasta más 14 Ya de ahí en adelante les va a exigir muchos más puntos o muchos más fragmentos De los cuales también hablaremos en un video Pero es realmente importante que no los suban a ese nivel Ustedes dirán, ven, pero entonces, ¿cómo obtengo suficiente poder para poder hacer esas mazmorras? Mi recomendación, que es un error que yo cometí, es No los suban hasta nivel 14, llévenlos a nivel 10 Como máximo, llévenlos a nivel 10 Una vez ustedes los tengan en nivel 10 Ustedes van a poder vender ese equipo Y recuperar parte del oro Les voy a mostrar Entonces, acá yo le voy a decir a esta señorita Señorita, desequipar Entonces, la voy a desequipar Eso cuesta oro ¿Sí? Listo Ya, no me interesa porque en este momento no la estoy usando Y nos vamos a ir a artefactos Vamos a ir a vender Y vamos a ver que acá tenemos Y la puedo vender por 12,400 Básicamente, lo que acabé de... Lo que me acabó de costar quitarlo Entonces, vamos a darle vender Que en tablas solo gané 1,200 Pero, pues chicos Lo importante que ustedes deben tener en cuenta es Uno, gran error No equipen equipo solo por ponerlo Solo por ponerlo No lo hagan Cuando lo hagan Que sea un equipo mínimo de nivel 45, nivel 50 Si no tienen más Porque pues igual no... El juego no les ha permitido No han podido subir la más morra y demás Lo que ustedes van a hacer Es simplemente llevar lo máximo hasta nivel 10 Como también les invito a que se suscriban Y dejen un like Para tener más contenido de solo leveling a Rise Listo muchachos Ahora, que otro error importante no se debe cometer Al momento de adquirir oro Y es el tema de las armas Sé que obtener armas de buena categoría Sea SR o SSR Es bastante costoso Pero la misma historia No se pongan a subir equipo solo por subir Porque eso también les va a requerir oro Listo muchachos Primero, miren bien si las características del equipo Se les va a acoplar a algún personaje Y importante Tengan al menos solo 3 personajes subidos Para hacer las mazmorras Lo importante es subir A nuestro pequeño personaje Nuestro pequeño y hermoso Sun Jin Wo El monarca, el monarca más poderoso y más bello de todos Porque él es el que realmente nos va a ayudar a hacer el modo historia O es el que más va a influir en el modo historia Acá como ven, yo cometí un error Al momento de agregarle los stacks Ya miraremos algunas estrategias Para poderlo equipar de una mejor manera Pero quiero hacerlo en un video con ustedes Para que lo vean paso a paso Listo muchachos Igual, tomen en cuenta Que esto es relativo a su estilo de juego No es que yo les diga No muchachos, equípenlo así Y ya, no Listo Entonces, ya tenemos los errores más importantes Que no se deben cometer En un próximo video les mostraré Cómo obtener oro De una manera súper, súper efectiva Para llegar a los niveles mínimos Que yo tengo en este momento Que son 271,394 Y de ahí para adelante Voy a empezar a ahorrar grandes cantidades Como ya lo veremos en el video Que saldrá esta semana También los invito a que se unan al Discord Súper, súper invitadísimos A que se unan al Discord Para hablar de muchas estrategias De solo Leveling Arise Link en el comentario fijado Así que sin más que decirles Y sin extendernos mucho más Porque para qué nos vamos a quedar 10 minutos dándole vueltas a lo mismo Nos veremos en un próximo video En el cual vamos a hablar Sobre cómo obtener oro De una manera súper efectiva ¡Vamos, chicos!